¿Quién soy yo? Se abre el telón y aparece este tipo sobresaliente que ha querido ser excelente uno que ha marginado su mente prisiones, libertades mentales, caminos sin salida donde hasta lo más simple te intriga pensamientos a futuro no sé si me excedo en cosas que anhelo o que sé que no puedo tal vez conseguir pero eso sí, tratando de lucharlo hasta el fin, tratando de fingir en cosas que me afligen las personas y amistades que no eliquen tardes grises, sonrisas cicatrices o en suelo aprendices, artifices en este viaje donde cada peaje son traspiés que lo ves al pensar al revés y profundizar en lo que te hace mal o sobre lo que sueles pasar, queriendo amar, queriendo demostrar lo que soy para donde voy, lo que existe este pecho en su interior tratando de no ser un peón, un campeón en situaciones de reflexión, llevar tu cerebro a voltear y mirar y mirar y recordar lo que se pasó los días que mis tenis con su suela arrasó maldita una mierda que pisó, las miradas sensibles que mi ojo izquierdo vio que se agachó al saber lo que yo quería ver hasta lograr cerrarse viendo el amanecer luego de beber hasta el cuerpo y el corazón enloquecer para que no haya conexión en el vagón de entender el sentimiento tanto lento para que mis palabras aguanten más con el viento porque ninguna sobrevive sin pensar con quien se vive cada aventura, cada experiencia, cada vivencia a veces sin paciencia para llevar a cabo un proyecto planeado con quien se ha soñado, cosas que día a día nos fortalecen queriendo ser mejores personas en una sociedad llena de variedad que en una cortada ya empiezan a pasar malos ratos futuros datos, amores a ratos, mujeres y alcohol que se van introduciendo en lo profundo de tu sueño que pasas en el momento llevado a cabo no hay noción en la visión del tiempo que se reduce al pensar en tu misión gozándote la vida como un calderón derrochando como el tope goleador los cristianos del balcón días y noches que se fueron rápidas como lo ves, como Di María en el PSG aquí con los pies, aquí lo ves y ahora no lo ves él te fue y lo metió en la red aprendiendo al ver lo que se debe hacer invertir mis seguros en algo que valga la pena pero que envenenan todo con su avena para más adelante quien sabe si contarlo tal vez demostrarlo, relatarlo lo que se vivió más de un calcio que se bajó más de un niño que se perdió parches que la policía interrumpió más de uno que en el camino se quedó y se quejó por no tener fortaleza tal vez pereza cosas que nos estresan que debemos dejar a un lado para vivir con un ser interior mejor acompañado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!